Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. La luz del ritmo 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 No sé qué pasó, pero parecía otra música, parecía que vos eras Cristina, no sé, te juro, tenías otra vibra, me encantó, de verdad. Marta y Leo. Qué lástima que no fue así la otra vez, es verdad.